Amigos, continuamos en la revista con información y cada vez aún más las mujeres que muestran su molestia cuando reciben el retroactivo de subsidios maternales. Porque en la entrega, en vez de tener lácteos, reciben más harina y esto ha causado grandes repercusiones en todo el país. Y sobre este tema estaremos hablando porque tenemos invitadas especiales en la revista. Hola, señoras, buen día. Ay, con cuidado, por favor, con su pancita. Cuidado, buen día. ¿Todo bien? ¿Está tranquila? Atención, atención. Este coche está retrocediendo. Ay, ¿cómo estás, Ana Belita, querida? Ay, ¿cómo estás, señora? Buenos días, gracias por venir. Ay, cuidado la panza. Ay, señora, tranquila. No, la tuya, porque me ha hecho que... ¿Cómo estás? Bien, hija, bien. Ay, no sé cómo aguantan ustedes, carajo. Mira, no hay zapato que me entre. Ay, señor. Ay, pero otra cosa sí. Bueno, señoras, me imagino que ustedes se conocieron en la cola del subsidio, para recoger el subsidio. No. En la cola de un boliche. No era así, pero ya. En la cola de un boliche nos conocimos, sí. Ahí fue que lo conocí al padre de mi hijo por primera vez. Ay, qué lindo, el papá de su hijo. ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo. ¿Y el de usted? Eduardo. Eduardo. ¿Eduardo los dos? Bueno, el mío es Eduardo Gutiérrez, ¿no? El corredor del Dakar, sí. Pero recuerdo... El mío es Eduardo Japi Peredo, el corredor también. Ay, no. Sí, sí, es igual que nos conocimos. Recuerdo que esa noche también le pasó lo mismo que en el Dakar, pero un poquito diferente. ¿Cómo, cómo? Que llegó de 16 acá, fue por etapas también esa noche. Él en la general, este... En el Dakar llegó de 16. Pero recuerdo bien que esa noche él, este, terminó primero. Ay, claro. Señora, ¿y usted cómo fue? Ay, Japi te contara. Happy, happy hour. No, pero ese igual me hizo derrapar, te cuento. Me dijo, ay, sí, te toca tu checkpoint. Ay, no, señora. Sí, es así. Yo te digo, ¿qué estás haciendo navegando por tu cuerpo? Me dijo. Ay, señor. Son buenos para navegar, sí. Yo te digo que nos encanta así esto que echan polvo. Bueno, señora, ¿y este es su primer bebé? No, no, en realidad ya es mi tercero. ¿Su tercero? Sí. Ay, ¿y usted? Ay, ya tengo como cuatro. Cuatro. ¿Y cómo se llama usted? Desiret. Ay, y usted tiene tres, me dijo, ¿no? Sí, es mi tercero. ¿Y cómo se llama usted? Sandra. Ay, no me diga qué parada. Siempre. No, mentira, mi apellido es Peredo. Sandra Peredo. Ay, ya, ya, señora. Pero bueno, cuéntenme cómo les ha ido recogiendo el retroactivo. Ay, recogiéndonos hay una belleza. El problema fue ya, este, ya en la cola, digamos, no del suicidio. Nosotros somos, este, representantes de la AME. Ah, ¿qué, AME? Así, asociación de mujeres embarazadas. Ay, qué bueno. Le íbamos a poner AME, digamos, mujeres rayadas, pero no. No, 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 mejor embarazada. Con esto de la Galindo cualquier cosa pasa. Entonces dijimos, no vamos a tener problemas. Entonces venimos a... Ay, ¿qué pasó? Ay, ay, dolores de parto. Ay, ya, ya, ya. Todo el tiempo pasa lo mismo. Y eso, imagínate, estar en una cola de mujeres embarazadas. Ay, no, pobrecita. Es todo el tiempo, sí. Ay, no, pobrecita, pobrecita. Sabes que esto del subsidio realmente se ha vuelto embarazoso. No puede ser posible que estemos nosotros, este, mire, por ejemplo, fui a recoger yo mi subsidio. ¿Le ayudo, señor? Espérese, ahí está. Llegué yo contenta, cantando. No, entonces yo estaba ahí batiendo el yogur, dije, ¿qué va a pasar? Entonces cuando estaba ahí yo dije, voy a tomar mi lechita. Entonces, mire... Ay, no, no me llores. Fue la... Me manchó mi vestido. Imagínense yo que estaba con mi bata recién estrenada. Espera, hija. Ay, aquí no sé si limpiarte. No, yo le agradezco, señora, muy amable. Entonces no era yogur, Anabelita. No era, me doy cuenta. Era harina, ¿podés creerlo? Es de no creer realmente. Yo llego a la casa y dije, ay, me voy a tomar un juguito de guineo por el potasio, ¿no? Ay, claro, para los calambres, prever todas esas cosas. Bueno, sí, ya, eso. Entonces pongo el guineo y dije, voy a hacerlo con la leche en polo, porque la leche en polo que manda el suicidio es buenísima. Entonces pongo la leche, ya, rara, le echo sus dos cucharadas, ¿no? Porque este panorama hace muy dulce y es malo el azúcar, ¿no? Para el bebé. Pongo esto cuando sale todo así lechoso. Me había sido harina. Tuve que hacerme waffle con esa. Ay, señora. No pude hacerme entonces mi jugo de leche con guineo. Es un crimen, oye. La verdad que nos van a hacer parir cualquier rato ya estos, porque no puede ser. Son horas de horas haciendo cola. El sol que encima aquí mi amiga ya le han echado la yogur. Ajá. ¿Por qué? Le da el sol y se enjuerta. Ay, no, señora, qué grave, qué feo pudo. Así es. Ya no sabemos qué hace. ¡Achú! ¡Ay, señor! ¡Achú! ¿Por qué? ¡Achú! ¿Qué pasó? No faltan las plumas. Entonces, ¿sabes qué? Que la gente lo pide, ese clásico. Vamos, a hacer huelga de hambre. Ya la hicimos en la maternidad. ¿Sabes qué? Vamos a hacer huelga de cordones umbilicales caídos. ¡Ay, no, señor! No puede ser que nos hagan hacer estas colas infernales. ¿Y para qué? Para recibir pura harina. Para empezar, yo soy mal. El gluten me hace daño. Es así. Mira, yo le voy a decir una cosa. Está bien que uno... Porque uno al final, como mujer, aguanta todo. Uno... ¡Ay, por... ¡Ay, no! ¡Pelo de mierda! ¿Qué pasó? Y su maña es patear cuando no debe. ¡Ay, señora! Está bien, si usted... Aquí está, aquí está. ¡Ay, no, no! Mira, se está bajando. ¡Ay, no, no, no! Tocá, tocá, mira. Mi ombligo. ¡Ay, señor! ¡Brotao! ¡Hombre! Hombre, es que me da poquito eneño. Parece que sale como Fermín. Bueno, señoras, yo las voy a... Quiero, les voy a invitar a que tomen asiento. Es que realmente lo que sufren las mujeres embarazadas es bárbaro, niña. Cuando te toque a vos, Dios no quiera, este... Te pase lo que a nosotras, digamos. No te entran los zapatos. Tu marido, ayer llego y me dice, Eduardo, me dice, este... ¡Ay, ya llegó mi rotondita preferida! Pues... Ellos creen que haciendo ese adulo, más bien a uno la bajonean. Estaba hechao yo y se paró Eduardo así. ¡Echada! Ya no sabemos. Y así hizo. ¿Qué haces, Eduardo? Le dije, parezco el Cristo con su rotonda, me decía. Entonces, son chistecitos los maridos. ¡Ay, bueno, bueno, señora! Y sabe que ya no sabemos qué hacer con tanta harina. Hemos hecho pan, cuñapé, empanada, croissant, con el fideo. No, no había problema, pero ¿qué vamos a comer? Milanesa empanizamos. Pollo a la broaster empanizado. Ya no sabemos qué hacer con la harina, mía. Tanto polvo, polvo y una aquí embarazada. No es correcto, de verdad. Vamos a llegar a las últimas instancias nosotros y vamos a ir afuera del suicidio. Que la harina nos las devuelvan por lechita. Sigan con esta huevada y lo vamos a hacer parir. Ya, señora, venga, las voy a llevar a que tomen asiento. Ya, su carrito se lo van a llevar, tranquila. No quiero que el muchacho venga y aparezca. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hace la ambulancia. ¡Ahhh! ¡Ay, señora, Dios mío santo! Venga, venga, venga. ¡Ahhh! Ya no, sí, señora, venga, venga, tranquila. Tranquila, tranquila. Respire, respire, respire. ¡Dígalo! ¡Está abierto! ¡Pelada de mía de a nuestro!